¿Cómo se trabaja en el hotel y restaurante Villa Hasblay? Mi heroína trabaja en hotel y restaurante Villa Hasblay. Ella lleva aproximadamente dos años y medio trabajando en este hotel. Gracias al trabajo que ella tiene, pues hemos crecido, gracias a Dios, como familia. Hemos tenido una estabilidad económica. Colombia es mi empresa.